No se crean encuentros de reprogramación, que de homologación, que ni sé qué, no. Váyanse por estos datos que estamos diciendo. ¿Puedo ponerle a mi carro gasolina extra si mi carro es turbo? Pues sí, compa, en realidad este vehículo o este tipo de motorizaciones deben utilizar inevitablemente gasolina super. Ahora, claro, hay motores turbo que tienen una relación de compresión baja y otros no. Otros no, está claro. Y eso no va a depender. Exacto, no va a depender. Pero sí depende mucho del grado de ortamaje para que llegue la expresión, la respuesta inmediata y se active el turbo. Para no estresar. Porque recordemos que el turbo a la final funciona comprimiendo aire, ¿no es cierto? Y llegando a la revolución necesaria va a soltar el aire de gol. Entonces, si tenemos una gasolina que se acciona más lento, vamos a sobrecalentar el turbo y también el motor. El motor se va a ver estresado para llegar. Claro, y por eso hemos visto que hay problemas como el Captiva, que tiene ese activo de revoluciones tan altas, que el motor viene estresado. O, para nuestra vida, como les hemos dicho, con unas puestas, pero las de San Juan. No llegamos a la revolucionaria y el carro C, ¿no es cierto? El carro C pierde. Y es para que lo tengan claro ahí. ¿Qué pasa, amigo, con los microhíbridos y los híbridos? Por ejemplo, un microhíbrido que te da un apoyo eléctrico, ¿no es cierto? Que es la tendencia actual. ¿Qué vamos a necesitar? Lo mismo. Una gasolina que se accione rápidamente. Entonces, también hacemos la recomendación de que hay que usar gasolina super en caso de microhíbridos y híbridos. Y no solamente en ese tipo de motores, sino que también en motores, obviamente. Los turbo, los motores con doble inyector. ¿También doble inyector? Exactamente. Ahí va más el tema hasta de mantenimiento. Correcto. Que hay para forzar mantenimiento es que se haga un poco más económico, por decirse así. El aceite y la gasolina son mantenimientos preventivos inevitables. Sí. De caso. Hay gente que la gente no lo toma, ¿no? Sí. Que dice, no, el tipo de gasolina que vas a usar es un mantenimiento preventivo. Sí. Porque vas a alargar el tema de los mantenimientos y hasta en la vida útil de los componentes. Correcto. Completamente de acuerdo. La gente dice, ok, yo no tengo un carro turbo, pero todo el mundo dice que el super es de utilizar, hay que utilizar super para que mi carro vaya mejor, para que funcione, que va más rápido, que funcione mejor. ¿Cómo sé yo si mi carro ya no es turbo? Ok, yo ya sé que si es turbo, si es híbrido, si es microhíbrido, si es inclusive doble inyector por cilindro, tengo que usar super. ¿Qué pasa si mi carro no es ninguna de esas? ¿No es cierto? ¿Qué es force? Correcto. Ahí tiene que ver mucho la relación de compresión, por ejemplo. Voy a responder tu pregunta, amigo. Y mira, aquí traje evidencia, compa. Mira, aquí tenemos evidencia. Miren, tengo los manuales, ya saben, señores, yo colecciono manuales. Del 6. Sí, tengo manual del 6. Y tengo el manual de una Chevrolet Loop 2. Ah, Chevrolet Loop. Y tengo un manual de la Chevrolet Loop D-Max. Así que vamos a abrir este manual. Y miren, congres, ¿cuál es la relación de compresión que tiene esta camioneta D-Max a gasolina? A gasolina. No tiene turbo. Ajá. Tiene una relación de compresión de 9,6.1. 9,6 a 1. 9,6 a 1, ¿ya? Y de igual manera, la relación de compresión que tiene este otro vehículo, que también es a combustión, gasolina sin turbo, tiene 8,6 a 1. Ajá, la otra versión. La otra versión. Ahora, claro, vamos al Chevrolet 6. El Chevrolet 6, la misma situación. Aunque... Un modelo más actual, por ejemplo. Exacto, un modelo más actual. Aunque la verdad, a mí me ha sorprendido mucho este vehículo. Mira, compa, este tiene una relación de compresión de 10,2,1. Exactamente. Es una barbaridad. Entonces, este tipo de vehículos pueden tranquilamente utilizar gasolina extra. Gasolina extra. Y ahí es lo que vamos a decir, ¿por qué Rolando saca a ver este tema como para que ustedes puedan mirar el rato que se compre un auto? Miren el manual. Y serán este del manual. Del manual. Ustedes tienen la relación de compresión, ¿por qué? Porque por lo general se recomienda que de 10,5, igual o mayor a esa, a esa relación de compresión, se debe usar gasolina super. Y bajo a esa, se debe usar gasolina extra. Por ejemplo, en estos dos carros, tienes que usar gasolina. ¿Por qué? Ahí viene la otra situación. Ajá. ¿Y qué pasa si es que yo pongo a estos vehículos? Le pones sub. Le pones sub. ¿Estás botando la plata? Literalmente. Porque ahí es la gente, ahí va a haber gente que dirá, no, pero es que yo le ponía super para que mi carro mejore. No. No. Ahí va a salir ese tipo de carros. No, no falta nada. Entonces, vayan y guírense por eso. Básicamente, la relación de compresión es una unidad de volumen que lo que hace es medir la mezcla del combustible con el aire que se da dentro del cilindro con el pistón. Cuando quema el combustible, ese pedazo regresa. Y esas veces que regresa, se cuenta como las unidades de volumen versus now. ¿Correcto? Por eso está 10.51981861. Y además, como dato interesante, por ejemplo, a una mayor relación de compresión, vamos a tener también una mejor consumo de combustible. Les hemos dicho también. Correcto. Incluso con vehículos prácticamente nuevos de concesionaria, existe esta relación. Sí, y tenemos algunos datos, amigo. Porque, por ejemplo, el Joy, creo que está en 12.6 o 12.3 en la asa de compresión. Tiene que usar super, por ejemplo. Pero también hay que decir el Tivo 2. El Tivo 2, claro. El Tivo 2 tiene una relación de 11.4 a 1. Imagínate. También tiene que usar super. También tiene que utilizar super. Hay que decir. No es que estamos diciendo aquí que tu carro le vas a poner extra a un carro como el Joy o como el Tivo 2 y se va a morir. No. Ajá. Puede ser que inclusive, como digo, más viable, obviamente, ponerle extra a un carro de esos que a un carro turbo. Ajá. Vas a ver mucho más complejo en ese tipo de casas. O en un motor de inyección directa. Obviamente, vas a tener problemas de carbonilla. ¿No es cierto? Por ejemplo, no le extra. Entonces, hay casos que se pueden ver ahí. Pero ustedes, rigiéndose por completo. En el tema de la relación de compresión, van a tener un parámetro para decir. ¿Puedo poner super o puedo poner ese? ¿Puedo o no se puede poner? Voy a ver. Claro. Porque. Exacto. En el caso del Joy o en el caso del Tivo 2. Con super sí voy a ver diferencia. Voy a ver diferencia de mantenimientos. Diferencia de respuesta al vehículo. ¿No es cierto? Pero en el caso del Save, como has visto, o la D-Max, no vamos a ver. Ahí sí vamos a votar. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas. Estamos en todos lados. Además, también, si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita. Y además, también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Ruález. Esto, como siempre, es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!